Bien, señores, ahora estamos con Jean-Pierre Fontanot, gerente general del Grupo Altis. Ellos son los desarrolladores de una nueva playa en nuestro litoral, la playa Positano. Vamos a conocer de qué se trata este proyecto, que ya varias personas se han apuntado, han ido desarrollando de una manera interesante. Con él también vamos a conversar sobre el mercado de casas de playa, que es un mercado que ha venido desarrollándose las últimas, quizás, dos décadas de una manera impresionante. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Gracias, señor. Gracias, señor Alcorana. Muchas gracias. Preséntanos a tu grupo. Esta es una inmobiliaria que ha desarrollado la playa Positano. ¿Se han inspirado, digamos, en la vista? ¿Tiene una vista italiana o es pura... Tiene una vista italiana. No, 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 no. Tiene una vista italiana. Somos un grupo joven, tenemos seis años como empresa y previo a eso hemos estado viviendo fuera del Perú, bueno, yo al menos 13 años. Y venimos trayendo un montón de las experiencias que tenemos fuera y las estamos aplicando en el Perú. Y comenzamos, curiosamente, con Positano. Hace cinco años, compramos esta playa, que es una maravilla. Es un terreno de casi 20 hectáreas, recosado sobre la loma de un cerro en la valla de Puerto Viejo. Tenemos, pues, las mejores vistas, creo yo, de todo el Perú. Es un proyecto parecido a las casuarinas en contexto urbano, pero frente al marco. Entonces, tenemos vistas realmente ilimitadas desde donde estamos nosotros, nuestras casas, hasta, se podría ver, pues, hasta, te diría que se vea hasta la Bahía de San Antonio, Mojama, ¿no? O sea, tienes la vista hacia el sur. Tienes la vista hacia el sur y tienes la vista directa hacia el mar, ¿no? Pero la bahía es súper bonita. Encontramos este proyecto, este terreno que es maravilloso, realmente lo encontramos hace más de unos cinco años. El terreno realmente nos daba mucho miedo, originalmente, porque es un terreno apostado sobre un cerro. Y era toda la aventura de subir y bajar el cerro como caminito de cabra. Y tuvimos muchas preguntas al principio sobre, oye, ¿la gente va a querer vivir efectivamente en un cerro, va a querer estar, pues, con una casa a 150 metros de altura, va a querer invertir una buena cantidad de su patrimonio en una casa vacacional que esté... Bueno, pero hay muchísimas, hay muchísimas. Hay balayas que tienen un desarrollo en altura, digamos, en el cerro, ¿no? Hay varias. De hecho, nosotros, cuando comenzamos una de nuestras, o sea, nuestros primeros referentes, hay una playa que está por Pucuzana, que es similar en contexto, que ha tenido muy buena, que tuvo muy buena venta y sigue teniéndola. Y nosotros, no te digo que nos inspiramos en eso, pero encontramos que aparte, aparte del terreno maravilloso y que la vista es extraordinaria, había sin duda un factor importante de toda la gente, de la primera y segunda generación de propietarios que fueron a Asia, que fueron a Asia buscando, pues, una playa en su momento que era una gran apuesta también, porque hace 20, 25 años cuando Asia no era nada, era un desierto, ¿no? Y bueno, eso daba, pues, Las Palmas, ¿no? Claro. Como playa pionera, digamos. Las Palmas, pero Las Palmas, en realidad, pues, es una playa que tiene más de 50 años, ¿no? Entonces, tenías ese referente, pero las primeras playas de Asia cuando se desarrollaron, se desarrollaron como un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos, toda gente conocida, gente muy cercana, con la idea de estar ahí en familia y pasarlo entre amigos en general. Y eso con los años, con el desarrollo desmedido que ha habido en Asia realmente, de todas las playas y el desarrollo inmobiliario que ha habido en Asia, eso ha seguido perdiendo, ¿no? El concepto de familia, el concepto de amigos ha seguido perdiendo y mucho desde la primera y segunda generación nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que fue nuestra puesta. Al principio, que fue nuestra puesta, y ya con el tiempo según hemos ido avanzando con las ventas, de que efectivamente hay mucha gente que son nuestros propietarios hoy en día que vienen de playas en Asia buscando paz, buscando tranquilidad, buscando otra vez ese grupo de amigos que han perdido, ¿no? Antes todo el mundo conocía quién era tu vecino y quién estaba tres casas más abajo y cuatro casas más allá. ¿Esto es un proyecto de cuántas familias? Tenemos... ¿Cuántos lotes? Somos seis socios y tenemos doscientos lotes a la venta, de los cuales hemos colocado ya aproximadamente ciento cincuenta, ¿no? Ahora estamos en un periodo de maduración en la playa donde ya hemos consolidado, de hecho hemos inaugurado la playa nuestro primer verano hace dos fines de semana y con gran convocatoria. Ese es el primer verano de la playa. Ese es el primer verano de la playa. ¿Y cómo va? ¿Está funcionando bien la playa? Está funcionando perfecto, está todo funcionando perfecto. Ha sido un proyecto, ha sido una aventura realmente porque técnicamente ha sido un proyecto que ha demandado muchos... que ha demandado, desde el punto de vista de ingeniería, ha demandado muchos retos, ¿no? En una playa plana uno... La parte técnica es relativamente sencilla, es más fácil. Tiene solo algunos problemas de infraestructura, pero que son problemas resolvibles, ¿no? Problemas de agua, de luz... Pero tendrá la infraestructura en la playa... Obviamente, agua y luz tienen... Sí, su playa. ¿Lizagües también o es fin? No. De hecho, nosotros, cuando vimos muchos de los temas de infraestructura en la playa, por ejemplo, los temas de desagüe... Los temas de desagüe es un tema aburridísimo, honestamente, pero en el Perú usamos un sistema de desagüe que es de la época de los romanos. Usamos un sistema de desagüe que tiene más de dos mil años de haber sido inventado, que es el típico de tuberías con buzones y especie de cloaca, ¿no? En Asia, por ejemplo, se usa y se estila el pozo séptico. Y el pozo séptico realmente es, hablando tecnológicamente y medioambientalmente, es un crimen el medioambiente. Sí, claro. Más aún porque realmente todo lo contaminan los nativos, los sólidos y líquidos de las playas, te pones a pensar desde los miles, decenas y miles de veraniertes que van a Asia, todo eso se infiltra al subsuelo y finalmente sale a la playa donde todo el mundo baña. Claro. Que ahora todo el mundo se baña, ¿no? Nosotros pensamos que eso era de todas maneras inconseguible, era inconseguible, no podíamos de ninguna manera usar el sistema. Entonces, nos fuimos de compra realmente por todo el mundo, convencidos de que tenía que haber un sistema de desagüe moderno, que tenía que haber un sistema de desagüe que no fuera el sistema convencional que se usa en Lima, necesariamente de tuberías y buzones, y que tampoco fuera un sistema inviable para el medioambiente como lo son los pozos sépticos. Y lo estamos con un sistema de biodigestores, que es un proceso de tratamiento previo. O sea, es un tratamiento previo en cada una de las casas. Es un sistema realmente sencillo, no tiene ninguna parte mecánica, ningún tipo de aditivo químico. Es una tecnología que importamos nosotros de Canadá. Y lo que hay es un tratamiento previo en cada casa, y finalmente nos permite reducir no solo la cantidad de residuos que entran a las tuberías ya generales de la playa, sino que también nos permite reducir el tipo de tuberías que usamos. No es usar tuberías rígidas de concreto o de plástico o de PVC, no es usar tuberías de polipropileno, que son tuberías muchísimo más resistentes del medioambiente, de muy largo uso y flexibles. Pasando a los temas comerciales, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en cosita? Ahorita, ¿cuántos son los lotes también para empezar? Tenemos lotes grandes. Nosotros hemos hecho lotes, nuestro lote más pequeño tiene 350 metros cuadrados. Y nos vamos a usar lotes de prácticamente mil metros cuadrados. Nuestra idea era no de atomizar la playa, no queríamos tener una playa que sea o se sienta muy densa, que sea una playa que tenga una buena cantidad de áreas libres entre casa y casa, que sea una playa que realmente conserva... Siempre dentro del cerro, ¿no? Siempre dentro del cerro. De hecho, parte de las condiciones de estar en el cerro te da oportunidad en la arquitectura, hacer buenas casas que ninguna bloquea a la otra. No tienes la condición, por ejemplo, que se presente en playas planas donde la fila A es la única que mira al mar y al resto le miran los garajes a las otras filas. Todos miran, nosotros todos miran el mar. De hecho, nuestra última fila es curiosamente la que mejor vista tiene, ¿no? Claro. Porque somos las que más alto estás. Ves toda la bahía en la noche, tienes una percepción casi romántica, porque tienes toda la bahía iluminada y en un día claro se puede ver nuestra bahía de Gujama, que está pesa 20 kilómetros. Interesante, ¿no? Sí, interesante. ¿Cuánto tiempo te ha tomado implementar este proyecto y qué nivel de inversión ha implementado? Originalmente era un proyecto de tres años. Hemos temorado un año más en hacer el proyecto. Tuvimos problemas en la zona sindicales, de tipos sindicales. Lamentablemente es uno de los factores que más influencian al crecimiento del mobiliario de Perú. Pero Chilica, nosotros estamos en San Antonio, pero colindamos con el distrito de Chilica y lamentablemente el distrito de Chilica ha sufrido un crecimiento abrupto, el tema de infraestructura, 60% de la electricidad en Lima viene de Chilica. Entonces hay empresas muy grandes que han apostado en Chilica y tenemos autoridades en Chilica que lamentablemente no han estado a la altura y van muy de la mano con los temas de inseguridad en la zona. Entonces el año pasado tuvimos algunos problemas. Por suerte ya todo se ha calmado, no hay ningún inconveniente, ya la obra ha parado. Normalmente los sindicatos apuestan mucho por las obras. ¿No me hablaste del precio del metro cuadrado? El precio del metro cuadrado nosotros acabamos de hacer un asunto de precios con la inauguración, pero estamos bastante competitivos con la zona. Nuestros lotes oscilan entre los 120, los 110 y casi medio millón de dólares dependiendo de la ubicación. Nos quedan aproximadamente 50 lotes, de los 50 lotes se diría que nos quedan, nosotros nos hemos reservado muchos lotes buenos para el final, siempre esperando la capitalización del proyecto. Pero en precio del metro cuadrado estamos relativamente bien comparativos con cualquier otra de las playas. Estamos en 140 dólares, 140 dólares al metro cuadrado. Ok. Y claro, construir el cerro también tiene su reto, ¿no? O sea, es un poco más caro, de hecho. Hemos tenido, para que te des una idea, por ejemplo, todo lo que hemos hecho, 5 kilómetros de pistas. Tenemos un terreno de poco más de 20 hectáreas. Hemos hecho 5 kilómetros de pistas. Hemos invertido aproximadamente 20 millones de dólares en la obra. Y las pistas, por ejemplo, todas se han hecho sobre la ladera de un cerro. Entonces, encontrar los espacios planos para las pistas y los mejores sitios de construcción, tanto para la pista como para las áreas públicas, ¿no? Por ejemplo, nuestros polideportivos en un cerro, ¿no? Tenemos el tenis con la mejor vista de todo el centro, ¿no? Tenemos una doca. ¿Qué pasa cuando se pica la menú? No, no hay que tener con las bolas con buenas pías. Tienen que ser buenos jugadores, ¿no? O buenos jugadores. Pero tenemos nuestras dos canchas de tenis y nuestra cancha de fútbol está a más de 100 metros de altura, ¿no? Tenemos una vista alucinante de toda la bahía. Nuestro clubhouse, por ejemplo, está opuesto a lo que hacen muchas de las playas que ponen, curiosamente, yo nunca he entendido por qué, honestamente, pero ponen la piscina y ponen el clubhouse, lo ponen atrás, ¿no? Y eventualmente el clubhouse termina siendo usado por los niños y por las mamas, honestamente. Y muchos de los competidores nunca disfrutan del clubhouse. Tú vas a muchas de las playas, incluso en la ciudad, y las piscinas están vacías. Están vacías durante el día, nadie lo asusta. Claro, nosotros decimos que no. Queríamos tener la piscina y el clubhouse abajo, en la playa, frente al mar. Hicimos un malecón de 800 metros lineales que borrea la falda del cerro y hemos hecho una piscina realmente espectacular y hasta ahora ya peca de exceso. Pero queríamos darle realmente una condición de vida a la playa, ¿no? Queríamos que todo el mundo realmente esté abajo, disfrute del mar, con los carros, esté apostado en la arena todo el día, ¿no? Hemos hecho también, tenemos un producto... Ahora, ¿cómo suben? Tenemos un sistema de transporte interno, carritos de golf. Estos carritos de golf son un poco más grandes de lo normal, tipo que tienen las butacas a los costados. No tienes un funicular. No, 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 no. La verdad que eso era una de las ideas principales. Generalmente sí, hay una idea de funicular y todo, pero técnicamente el mantenimiento te complica también, ¿no? El mantenimiento frente al mar es muy complejo. El funicular es una obra técnicamente que requiere de mucho, mucho mantenimiento y de mucha reposición. Y honestamente no pensamos que era lo adecuado, ¿no? Aparte te permite ir el funicular solo de punto A a punto B, pero si tienes una playa como la nuestra que es bastante extensa, tendría que tener varios funiculares. Claro. Entonces al final pensamos que un sistema de buses sería lo más correcto, ¿no? Y adicionalmente hoy en día prácticamente todos los colectores tienen su propio medio transporte, ya sea cuatro motos o sus puestos carritos de golf. Entonces va a haber una combinación. Y es algo que nosotros hemos designado en nuestro reglamento interno cuántos van a haber. Pero está claro que según vayamos avanzando vamos a ir perfeccionando la cantidad de vehículos y la frecuencia, etc. Interesante. Javier, ¿tienes una página web donde se puede ver el proyecto? Sí, claro. GrupoAltic.com. Es nuestra página web de la empresa, o si no, CondominioPositano.com. Ahí hay muchas fotos del proyecto, imágenes, hemos salido en Ola y en Cosas justo en esta edición y acabamos de salir de la revista de Somos, de Caretas, donde ellos y ellas en Caretas. Ahí hay muchas imágenes del proyecto. La verdad que estamos muy contentos. Es un proyecto que nos ha hecho, ha sido una aventura hacerlo. Desde la gente de Cabra hasta lo que es Ahoia, hoy en día. Pero ha sido divertido hacerlo. Enhorabuena, enhorabuena. Lo felicito. Una apuesta importante que, bueno, pareciera ser que está dando resultados. Sí, 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 sí. Tenemos un grupo de propietarios en la iglesia. Parte de lo que significa, pues, el proceso de inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un grupo de propietarios en Polilaño que a la vez estamos súper contentos, ¿no? Un grupo realmente homogéneo. Hemos tenido el primer coctel, donde creíamos que nadie se conocía, pero ha terminado bien, porque todo el mundo se conocía y todos eran amigos. Así que eso nos ha entusiasmado muchísimo y, bueno, hemos entusiasmado a otros amigos que se dieran al proyecto. Enhorabuena. Muchísimas gracias por tu participación y suerte en lo que resta del proyecto. Jean-Pierre Fontanot, es el gerente general del Grupo Altis, vino a presentarnos su reciente proyecto, recientemente inaugurado, la playa Positano. Volvemos, señores, tras la pausa.